Estás a punto de escuchar Ucronías, una parte inédita e independiente de Mochila al Pasado, el podcast producido por el Terrat en exclusiva para iVox. Bienvenidos a Mochila al Pasado, hoy desde Barcelona, donde hemos venido a presentaros a nuestro viajero de la semana que viene, que no es otro que Juan Carlos Ortega. ¡Hola! Gracias, oh qué público, me encanta ese sitio. Es muy grande el sitio. Es muy grande. Aquí hay como un gasto, ¿eh? Aquí hay, aquí hay dinero. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, encantado de estar aquí. Yo soy oyente fervoroso de este podcast y estar aquí es como, hostia, como que no me lo merezco, como de repente es un sueño cumplido. Pues es la misma sensación que tenemos nosotros, así que... Bueno, dejemos de lamernos los micrófonos. Los micrófonos. Y bueno, pues Juan Carlos, vamos a viajar contigo a la Siracusa de Arquímedes, pero antes te invito a que juegues con nosotros a una sección preciosa que tenemos que se llama Ucronías. ¡Ucronía! Una Ucronía, no sé si sabes, es una palabra real de nuestro diccionario que significa el presente alternativo que se forma cuando tú viajas atrás en el tiempo y cambias algo. Nosotros te vamos a proponer una Ucronía. Vale. Por ejemplo, viajas atrás en el tiempo y eliminas el papel de las madalinas. Hostia. Vuelves a un futuro chorretoso. Claro. Vale. Ese tipo de responsabilidad tienes ante ti. Capto la esencia, vale. Entonces, yo os voy a proponer tres Ucronías. Alberto y Dani tienen voz, pero voto tú. Solo yo, vale. Perfecto. Así que, bueno, vamos a viajar al pasado y vamos al tema del cine. Vamos a quitar una de estas tres cosas que son muy habituales en el cine y que, evidentemente, afectarían mucho a las películas. La Ucronía, número uno. Viajamos atrás y eliminamos la invención de los efectos especiales. No existe. Hostia. ¿Vale? O sea, no hay. Ninguno. Imagínate. ¿Los digitales o todos? Todos. Todo efecto especial. Sí, sí. O sea, como mucho. Entonces, el cine es una obra de teatro y ya está. Bueno. Podría verse aquello que está ocurriendo realmente delante de la cámara. Bueno, sí. Podrías decir, mirad, ahí vienen los vengadores. Es su avión. Y se ve un avión, los dos dedos. Vale. Ese efecto puede estar. Vale. O Chris Evans diciendo, ayúdame Hulk. Y un plastelinaco verde. Vale. Ese sería el nivel. Vale. Vale. Christopher Nolan se acabó, evidentemente. Claro. Christopher Nolan. Y Superman. Yo no estoy nada de acuerdo. Christopher Nolan es un autor muy abstracto. Él haría cosas sin efectos especiales. Sí, pero la gente en vez de las pelis guapas le conocería como el de la turra. O sea, joder, origen. Solamente Garci triunfaría en este mundo. Bueno, claro. Las pelis de Garci. Total. Y el cine social europeo también. Claro, sí. Mirad, lo imposible. Imposible. Claro. Ken Loach diciendo, pues no he notado yo mucho. Totalmente. Estábamos antes pensando yo cómo serían las películas de Harry Potter. O sea, que todo sucedería en off. Madre mía lo que estoy viendo, Hermión. Menudo hipogrifo. Que los partidos de Quidditch serían, como al día siguiente, comentarlos. Bueno, menudo partido de ayer. Fue espectacular, ¿eh? Fíjate. El chiringuito de los cubones. Sería la radio, entonces. El chiringuito de Slicer. Comentar cosas que no están pasando, pero tú simulas que están. Bueno. Esta radio. Claro, porque solo lo has eliminado el cine, ¿no? O sea, la gente se lo puede imaginar, pero simplemente no se hace en el cine. A lo mejor eliminando en esta cronía, volviendo a un presente en el cronía de efectos especiales, la radio ha ganado el terreno al cine. Claro. Y es el verdadero consumo. La gente ahí puede soñar. Claro. Y los podcasts serían la hostia. Sería el cine. Y tú serías como Brad Pitt. Serías, claro. Claro, porque la gente diría, hostia, lo he conocido, está con él. Claro, serías el Brad Pitt del mundo, del show. Madre mía, yo es que lo tengo claro ya, claro. Bueno, bueno, bueno. Vamos a escuchar la segunda opción. Sí, queréis. Viajamos atrás en el tiempo y eliminamos el croma, ¿vale? Una herramienta simplona. Es ya directamente, si quieres, vas. Me tienes completamente en esta opción, ¿eh? Va a ser muy difícil que yo vote otra cosa que no sea esta. ¿Por qué? ¿Le tienes rabia al croma? Le tengo muchísima rabia al croma en ese episodio 1 de Star Wars. Ah, tiene sentido. En el que los actores no sabían dónde estaban. Ni con quien hablan. Y queda mal siempre. Siempre tiembla algo detrás. No queda bien. Y en la tele, sobre todo, se nota mucho el croma. O sea, yo quiero que se elimine. Que se elimine también, ¿eh? Bueno, espera la tercera opción, ¿no? A ver si en la tercera opción… Además, eliminaríamos esta ridiculez de las películas antiguas de conducir. Vamos, Leidy, ¿no? Vamos. Y conduciría así, derecha, izquierda, izquierda, todo el rato. Exacto. No tenía… Si quieres conducir, conduces. Tienes que conducir. Y la tercera opción es una ucronía que me hace mucha gracia. Dani me la ha puesto sobre la mesa y me gusta mucho. Es eliminar los micros de ambiente, ¿vale? Ay, no, eso no. Es decir, todos los que salen en la película, es como un karaoke. Todos tienen un micro en la mano. Pero el micro de corbata también, fuera. Sí, todo, todo. Solo queda el gordo. El direccional. El micrófono de mano. Solo micro de mano. Y Caprio diciéndole a Kate Winslet en la tabla, con un micro en la mano, déjame subir, Kate, que se me moja el micro. Sería buenísimo. Pero qué fantasía, pero eso es estupendo, ¿no? Es que, claro. Pero es que encima las mentes de los espectadores aprenderían a eliminar el micro. O sea, haríamos un juego neuronal y sería como si no estuviera. Exacto. Maravilloso. Imaginaos una película de época. Orgullo y prejuicio. Con micro. Señor Darcy. Pero qué maravilla. Baje la voz, señor Darcy, nos va a oír todo el mundo. Y en un drama, imagínate un drama. Love Story, ¿no? Que ya muriéndose y él con el micro y ella también. No sería creíble. Con la escena de sexo ni te cuento. Imagínate, exacto, exacto. El cine porno, entonces, claro, con un micro. Puede que sea cine mudo. Sí. Ojo. Puede que sí. También me hace mucha gracia que las únicas películas que tendrían credibilidad serían los musicales. Claro. Por primera vez, la gente diría, no, yo si no es un musical, es que no me lo creo. Cuando hablan ya, no me gusta. Cuando comienzan a hablar, hacen esto de hola, ¿qué tal? No me gusta. Es que quien habla con un micro, ¿no? Pero cuando cantan, me cuadra. Eso es lógico, eso es lógico, claro. Bueno, pues la verdad es que los tres veo que os gustan mucho. Muy difícil. Alberto, danos tu opinión. A mí me haces elegir entre elegir el odio y elegir el amor. Porque quiero decir, por el odio eliminaría el croma, pero me gusta tanto lo de los micros. Hay que ser, hay que elegir la luz. Vamos a ir a los micros. Vamos a ir a los micros y que haya cromas por todas partes. ¿Te ha gustado esa croma? Micros, pero cromas. Venga, pues tenemos la opinión de Alberto, la de Dani. Hombre, tú trabajas conmigo. La resistencia eliminaría el croma. Porque hay alguna sección. Hacer puñados. Menos trabajo, una sección menos que hacer, escribir, me parece bien. Yo estoy con Alberto y los piqueros sería fantástico. Ese mundo con micrófonos en el cine, con actores en cuya mano hubiera un micrófono de estos, sería maravilloso. Me quedo con esto. Nos quedamos con este. Bueno, pues amigos, ya lo sabéis. Si regresáis a casa y vuestra película favorita de repente tiene un matiz diferente, matáis que... En Master and Commander de repente dice Russell Crowe, que alguien me pase un micro. Jamás en mi vida volveré a salir sin pilas de repuesto. Las pelis mudas serían súper realistas. Porque claro, son las únicas pelis en las que no hay micros también, efectivamente. Correcto. Pues si pasa eso, si vuestra película favorita ha sufrido modificaciones, no queremos responsabilidad. La responsabilidad es toda de Juan Carlos Ortega. Ahí lo tenemos. Ahora sí, vamos con Juan Carlos Ortega a la época de Arquímedes. Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Inventó Arquímedes la palanca? Algo tan básico como eso. Pese a ser un genio, Arquímedes no sobrevivió a su era. ¿Consigirá hacerlo otro genio de la vida moderna? Juan Carlos Ortega. Podréis averiguarlo aquí, en Mochila al Pasado. Acabas de escuchar Ucronías, una parte inédita e independiente del próximo episodio de Mochila al Pasado. Suscríbete en iVoox para no perderte ni un solo episodio de este podcast producido por El Terrat. ¡Suscríbete al canal!